Todo el mundo sabe que los jugadores pueden invertir dinero real en World of Tanks, pero ¿cuál es la mejor manera de gastarlo? Con la cuenta estándar ganas experiencia y créditos a un ritmo constante, investigas nuevos módulos y entrenas a tu tripulación. Con la cuenta Premium no estás comprando la victoria, pero el progreso en el juego será mucho más rápido. Los vehículos Premium te permiten ganar un 50% más de créditos y experiencia de tripulación. Están ahí para darte montones de créditos. ¿Quieres comprar un vehículo nuevo pero no tienes suficiente experiencia? Convierte la experiencia de un vehículo Elite en experiencia libre e investiga nuevos vehículos. Y si ya investigaste un vehículo pero no tienes suficientes créditos para comprarlo, siempre puedes intercambiar oro por créditos. ¿Necesitas espacios para vehículos nuevos? Es muy fácil añadirlos. Así no necesitarás vender tus antiguos vehículos favoritos para comprar uno nuevo. ¿Tienes que desmontar equipamiento complejo sin destruirlo? Puedes desmontarlo con facilidad y colocarlo en otros vehículos con el oro del juego. Comprar consumibles y munición Premium con créditos es algo costoso, pero si los compras con oro tendrás menos problemas con los créditos. ¿Quieres entrenar a tu tripulación más rápido? Envíala a la Academia de Tanques. Y si necesitas volver a entrenar a un tanquista o cambiar una habilidad o pericia, podrás hacerlo sin perder experiencia. ¿Te quedas sin espacio para tu tripulación? Amplía tu cuartel y habrá más espacio para todos. ¿Quieres renombrar a tus tanquistas? Cambia sus datos personales y elige los nombres que más te gusten. Y si ya te hartaste de tu nickname, siempre podrás inventar uno nuevo. Para hacer más llamativo a tu vehículo, podrás decorarlo con inscripciones históricas y emblemas, y el camuflaje otorgará una bonificación de ocultación. Para aprovechar cada oportunidad en World of Tanks, crea clanes y participa en batallas en el mapa global. Y recuerda, no puedes comprar la victoria en World of Tanks, pero puedes hacer que el juego sea más beneficioso. Ahora que sabes todo sobre las opciones de pago, ¡es hora de probarlas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!